¿Cuáles son los objetivos de la propuesta y qué es lo que se está buscando llegar a ella? La primera es, como yo señalé, se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40 por ciento y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta cinco salarios mínimos, van a aumentar de un 31 por ciento a un 54 por ciento su tasa de reemplazo, es decir, va a aumentar más o menos en un 70 por ciento lo que ellos estaban recibiendo. La segunda es, hay un cambio muy importante, que no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años, después va a ir subiendo paulatinamente, pero este es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. Ahora, la pregunta relevante es cómo se va a obtener eso y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15 por ciento y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15 por ciento hasta 13.87 por ciento. En un periodo de ocho años los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a cambiar, va a tener un cambio de composición que explicaré en un segundo, pero el compromiso del Estado no está retirando.